Este jueves por la noche el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón se llenará de música a fin de elegir el tema ganador del concurso, tradición que evoluciona música para el Palacio Cantón. El evento que se realizará a las 9 de la noche contará con la participación de la Orquesta de Cámara de Mérida, cuyos músicos interpretarán los tres temas que resultaron finalistas y el público y el jurado elegirán al ganador. Estas piezas habrán de presentarse a las tres seleccionadas por nuestro jurado, el jueves a las 9 de la noche en marca un concierto, serán interpretadas por la Orquesta de Cámara de la Ciudad de Mérida. Si podemos hacer este gran evento, tener un concierto en el que además tendremos un espacio participativo, en el que los asistentes al concierto podrán votar porque tendremos un premio del jurado, es gracias a que en este proceso hemos logrado que se sumen distintas instituciones, que se sumen tanto empresarios particulares, instancias de gobierno de distintos órdenes del gobierno, pensando en que el Palacio Cantón es un tema que nos interesa a todos, es tanto una imagen muy fuerte en la ciudad. Cabe recordar que la convocatoria para el concurso fue abierta a nivel nacional y en total se presentaron 14 trabajos. Llegaron a la final los trabajos presentados por Iván Flores Álvarez, Edgar Zuluvera y Pablo Martínez Teuli. Quisiera agradecer en primer lugar a Cultura Yucatán, que es quien nos está dando los premios en efectivo para los jóvenes compositores que fueron seleccionados. Esto será para la pieza seleccionada por el jurado y también para la obra que selecciona el público el día del concierto. Bueno, agradecer a la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, que está a cargo del doctor Godoy, como todos sabemos, porque nos estuvieron apoyando mucho para la cuestión de poder desplazar al compositor y al miembro del jurado que está en la Ciudad de México, así como con otras cuestiones. Agradecer también, por supuesto, al Ayuntamiento de Mérida y a la orquesta de la ciudad, que nos está apoyando con todas las cuestiones relacionadas con el evento en sí mismo, además de que los ensayos del último mes de nuestra orquesta de cámaras se han enfocado totalmente a las piezas compuestas para el Palacio Cantón. Este evento se realiza en el marco de los 57 años de este museo y será abierto al público en general. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.